¿Cómo diagnosticamos el cuadro de ojo seco? Aquí existe una cierta discrepancia a la hora de valorar los signos objetivos que nos hacen pensar en esta enfermedad y sobre todo evaluar el estadio en el que se encuentra. Pero sí que quizá últimamente disponemos de nuevas tecnologías que nos ayudan un poco a la hora de etiquetar. El cuadro de ojo seco y clasificarlo. Y al final lo que nos interesa al oftalmólogo pensando sobre todo en el tratamiento es en primer lugar hacer una historia clínica muy precisa del paciente. Como hemos visto hay muchas causas que lo originan y es necesario tener en cuenta todas estas posibles causas para poder eliminar aquellas que sean posibles y poder controlar aquellas que no se pueden eliminar al 100%. Pero la historia clínica es fundamental. Por ejemplo los tratamientos que están realizando. En segundo lugar nos interesa evaluar la calidad y cantidad de la lágrima. Nos interesa ver cómo está la lágrima y sobre todo la película lagrimal. Esa fina capa de lágrima que se produce en el momento de abrir los párpados en el parpadeo y que mantiene durante unos segundos humedificada y recubierta la superficie ocular y que hace que no tengamos que parpadear continuamente. Eso hoy en día disponemos de sistemas monitorizados, equipos que nos permiten incluso filmar en vídeo de alta resolución y alta velocidad cómo se genera la película lagrimal y el tiempo que tarda en romperse. Uno de los elementos clave y que nos va a decir cómo está esa superficie ocular. De la misma forma nos interesa ver si empieza a haber un deterioro de las células del epitelio que recubren la superficie concultival y corneal. Y eso lo podemos hacer también mediante sistemas que nos permiten de alta definición evaluar toda esa superficie. Y en tercer lugar nos interesa sobre todo ver cómo está el ritmo de parpadeo, cómo están los párpados. Si el parpadeo es completo, la dinámica, cuántas veces parpadeamos, el estado del borde de los párpados, de las pestañas y sobre todo las glándulas que están dentro de los párpados, lo que llamamos una meibografía, que es el análisis de esas glándulas que segregan la grasa que básicamente es el elemento clave en el deterioro de la calidad de la lágrima. Si disponemos de la tecnología para poder estudiar todos estos elementos, podremos saber si ese paciente sufre un cuadro de ojo seco y sobre todo en qué estadio se encuentra. Y será básico para poder establecer luego la pauta de tratamiento.